Vamos a ustedes la más cordial bienvenida a una más de la serie de conferencias de la Cátedra Extraordinaria Ezequiela Chávez de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy vamos a abordar un tema muy muy importante no sólo por su valor en la explicación de cómo se desarrollan los problemas psicológicos sino por su gran potencial para el tratamiento de estos problemas psicológicos y se trata del desarrollo o la adición de lo que se ha denominado la tercera generación o la tercera ola a la terapia cognitivo-conductual o podríamos incluso decir a la psicoterapia en general. Es importante empezar señalando que la psicoterapia conforme fue adquiriendo el apoyo, la contribución de resultados de investigación científica que empezaron muy desde el principio del siglo pasado y quizá desde muy a finales del siglo antepasado ha tenido una historia en la cual ha ido agregando componentes porque ha ido encontrando explicaciones de cuáles son los factores que suelen contribuir al desarrollo de problemas psicológicos pero cuando vemos estos componentes estos componentes estos componentes vistos desde el ojo de clínico pero también desde el ojo científico del personal de psicología lo que se nota es que muchos de estos factores precisamente pueden convertirse en intervenciones terapéuticas y ya como tercer paso someterlos a prueba clínica como se ha mencionado en otras conferencias que haya una mejoría notable que esta mejoría dure y tercero que la mejoría su control su probabilidad real de seguir ocurriendo se transfiera al escenario natural a la casa al trabajo a la comunidad de nuestros usuarios vamos a ver cuáles son los antecedentes fundamentales las terapias de terapias de tercera generación que vamos a usar las siglas ttg en la presentación fue un término acuñado y propuesto por steve hayes en 2004 ya tenemos una buena cantidad de años con este término y una de las cosas que se ha notado es que diferentes profesionales de la psicología o bien diferentes investigadores han tomado diferentes aspectos de estas técnicas o de estos procedimientos o de estas concepciones tanto científicas como filosóficas de maneras muy diversas y eso ha ido construyendo poco a poco ha ido conformando la forma en que suelen percibirse el día de hoy básicamente estos procedimientos estos nuevos enfoques retoman el contexto del paciente pero también retoman una cantidad importante de técnicas conductuales algunas de las cuales datan de los años 20 del siglo pasado y que ya como aplicación psicoterapéutica hay varias técnicas que vamos a revisar el día de hoy y vamos a ubicarlas en un contexto que nos permita agregarlas de una manera exitosa tanto a la identificación de qué es lo que les está pasando a nuestros usuarios a nuestros consultantes como a su transformación en intervenciones terapéuticas que se apliquen para ayudarles a resolver estos problemas vamos a ver no todas porque a veces se han dividido por técnicas a veces se han dividido por autores a veces se han dividido por principios pero vamos a ver tres fundamentales que son la terapia de aceptación y compromiso desarrollada por Hayes, Stroessal y Wilson Stroessal es uno de los principales autores y de hecho es tutor de varios de nuestros alumnos del doctorado aquí en la UNAM la psicoterapia analítico funcional que desarrollaron Koglenberg y Tsai en el 91 y la terapia dialéctico conductual desarrollada por Marshall Linehan entre otros psicólogos más recientemente en las últimas dos o tres décadas otra es la terapia de activación conductual que es uno de las que incluye una de las herramientas más importantes en el tratamiento de problemas que parecen no moverse que parecen no avanzar en ningún sentido y entre otros uno de los problemas que parecen no avanzar es precisamente la cronicidad que caracteriza a la sintomatología depresiva la terapia cognitiva conductual integrativa para parejas llamada por sus siglas en inglés IBCT de Jacobson, Christensen, Prince, Córdoba y Eldridge también desarrollada por ahí del año 2000 y la terapia basada en atención plena que ha habido una gran cantidad de autores que han contribuido a ellas y que de hecho en la última década ha habido algunos avances importantes algunas contribuciones importantes de los factores que explican su funcionamiento la terapia de aceptación y compromiso se basa en la idea de que en los problemas de nuestro consultante de nuestro cliente es la evitación experiencial que quiere decir esto es un concepto que hemos visto desde los años 40 como evitación dentro tanto en el laboratorio como en escenarios naturales y que el comportamiento de evitar se usa para reducir sensaciones desagradables o para reducir compromisos cognitivamente visibles para los que nos rodean etcétera esta evitación se aprende durante las interacciones sociales en otros casos hemos visto en otras conferencias como las interacciones sociales por así llamarlas defectuosas que normalmente duran muchos años y que empiezan en la familia y que se siguen en la escuela es el tipo de escenario donde se va aprendiendo esta evitación sobre qué se basa se basa sobre sentimientos pensamientos y conductas ubicándolas en el contexto de qué función cumplen para bien o para mal es decir qué función cumplen personal e interpersonalmente el analítico funcional se centra en la interacción del terapeuta y el cliente en la sesión lo que se hace en esta terapia es traer los problemas que nos describe el consultante a la forma en que se representan directamente ya durante la sesión como si fueran componentes del resto de la vida del consultante pero que se están viendo en vivo que se están viendo en la sesión y entonces lo que se hace es se examina la contribución de estos factores como si estuviera surgiendo de esta relación profesional y entonces es un ejercicio sumamente interesante porque lo que se hace es cómo se vería esto que estamos analizando si se estuviera generando aquí y ahora muy interesante la relación clínica se convierte entonces en una condición natural para el cambio terapéutico que se busca se busca generar contextos interpersonales funcionales equivalentes a los que se viven en el ambiente real que es una forma peculiar una forma interesante de verlo dentro de la propia consulta clínica el terapeuta hace énfasis valida enfatiza la validez de las experiencias y conductas que experimenta el paciente el cliente que es aquí sí un contraste con algunas de las viejas posturas cognitivas donde se les cuestionaba directamente se ofrece aceptación se ofrece esta validez esta validación para ayudar en su regulación y en su modificación porque porque si no el cliente tiene un problema adicional que tiene alguien que se supone que lo va a ayudar y que está cuestionando lo que esa persona siente entonces es un agregado importante sobre todo porque pueden ser dañinos para él o para otros cuáles son a qué se refiere se refiere al daño precisamente que se genera cuando no se validan las sensaciones los sentimientos las ideas por distorsionadas que estén en un principio sino que crearían problemas adicionales incluso en la propia relación la de activación conductual es probablemente una de las más usadas como decíamos al principio en aquellos que problemas aquellos problemas que parecen no moverse bajo ninguna circunstancia ni por razones personales ni por razones del contexto social familiar laboral etcétera y que la persona se siente atorada se siente atorada en la vida no está pasando nada o lo que está pasando no le permite avanzar en cosas importantes que ha estado planeando o simplemente que ha pensado como parte de su desarrollo personal se enfoca en el valor relativo de los reforzadores el acceso a consecuencias positivas de una naturaleza tal que resulten reforzantes que resulten gratificantes con respecto a los de la conducta alternativa cuál es la conducta alternativa en este caso es no producir un cambio no hacer un cambio vamos a ver algunas de las razones fundamentales para esto pero dos de los contextos donde se ha sometido con más éxito este tipo de terapia es como habíamos mencionado en la sintomatología depresiva sobre todo aquella que se ha cronificado y en cambios conductuales que no ocurren por ejemplo el paciente que está bajo un tratamiento médico que no se toma su medicamento que se le sigue olvidando y que empieza a construir ideas al respecto de qué es lo que está ocurriendo y estas ideas no le ayudan esta terapia gira sobre primero qué condiciones ocasionan esa permanencia de no cambio esa permanencia de estancamiento y segundo cuáles son las consecuencias de ese comportamiento para el paciente para la persona que nos está consultando es decir cómo se están perdiendo oportunidades críticas en la vida de nuestro consultante que están reduciendo prácticamente a cero el que se pueda exponer a experiencias que resulten lo suficientemente gratificantes para cambiar el comportamiento adaptativo en esa dimensión y en otras dimensiones de buena parte del comportamiento del deprimido funciona como evitación conductual lo que hace esta persona es para no sentir mal para no sentir fea la vida cuando se expone a estas situaciones las evita y al evitarlas reduce como habíamos dicho a cero las posibilidades de poner en marcha mecanismos que permitan o que lleven a un cambio adaptativo en qué contexto ocurre esto en las circunstancias actuales en las que no parece haber incentivos la persona no ve nada que valga la pena le da la impresión de que nada tiene sentido o de que nada vale la pena y por lo tanto por qué debería activarse que es uno de los puntos que en el consultorio vemos sobre los que hay que trabajar desde el principio y también puede ser que predominen situaciones desagradables reales en la vida del paciente del paciente sobre las reforzantes sobre las gratificantes y lo importante en estos casos es ir introduciendo gradualmente cambios que al principio cuestan muy muy poquito trabajo e ir incrementando por así llamarlo este requisito de respuesta a este esfuerzo para que esta forma gradual de irlos introduciendo vaya produciendo estos cambios de comportamiento como vamos a ver estos cambios de comportamiento a su vez producen cambios en creencias cambios en pensamientos cambios en ideas es decir cambios cognitivos que acaban cerrando un círculo virtuoso porque estos cambios cognitivos facilitan la activación de la activación de otros comportamientos la terapia conductual integrativa de parejas tiene características también muy interesantes supone que los problemas de relación no son solamente acciones y omisiones no es nada más lo que la gente hace y deja de hacer en la vida de pareja sino la forma en que cada uno de los miembros de los miembros de los miembros de la pareja reacciona emocionalmente al comportamiento de la pareja y a su comportamiento personal propio porque porque muchas veces estas reacciones emocionales o son muy intensas o son muy duraderas o comprometen contenidos cognitivos que se supone que fueron acuerdos en la relación de pareja y entonces no es lo que la gente hace y muchas veces no es lo que las propias parejas dicen sino la forma en que reaccionan emocionalmente con intensidad con duración etcétera a esas situaciones se centra entonces en el contexto emocional que es lo que busca lo que busca es lograr aceptación intimidad y hacer cambios deliberados deliberados en los problemas porque porque cuando hay un cambio de condiciones circundantes a la relación de pareja que han estado alimentando esas reacciones emocionales extremas esos cambios facilitan la aparición de nuevos comportamientos la facilitan la reducción de la intensidad emocional sobre todo cuando naturalmente cuando esta intensidad es negativa y esto va permitiendo avanzar paso a paso en la solución real de los problemas que han estado precipitando este descontento este descontrol este problema emocional la resistencia al cambio se reduce cuando se va logrando fíjense que interesante no solamente la aceptación mutua de la aceptación mutua de los miembros de la pareja sino que quienes les rodean empiezan a notarlo y la en quienes quienes les rodean empiezan a expresar aceptación a ese cambio que a su vez recompensa o refuerza o hace más fuerte el efecto de la adopción sistemática y el ejercicio continuado de esas conductas las técnicas las técnicas de atención plena también una adición sumamente importante también de las últimas décadas se centra en la atención intencional es un es surge de un ejercicio sistemático surge de un objetivo concreto específico de poner una atención completa no dividida directa propositiva sobre algo que es importante en la vida y que puede ser desde una experiencia cotidiana aparentemente trivial hasta una concepción existencial que puede estar ayudando a ubicar a la persona dentro de un contexto interpersonal un contexto social un contexto incluso filosófico y que acaba siendo sumamente importante porque porque incluye todos los componentes que hemos descrito del funcionamiento psicológico las emociones la cantidad su intensidad su duración su efecto sobre el funcionamiento adaptativo los pensamientos está claro todas las las cogniciones las ideas etcétera y los estados corporales esta es una adición interesante que no se deriva únicamente de esta técnica pero que si ha encontrado una confluencia en sus efectos clínicos con otras técnicas que se habían o que se han investigado más o menos desde 1950 mediados de los 50 y los 60 y que ha habido una confluencia muy afortunada porque entonces algo que se había derivado de concepciones por ejemplo filosóficas orientales han ido encontrando cada vez más evidencia tanto en principios regulatorios como en cambios clínicos de agregarle el conocimiento que se empezó a investigar por allá de los años 50 y los 60 sobre todo en eeuu y que tiene antecedentes muy interesantes porque tiene antecedentes por ejemplo en la psicología de la gestalt no estoy hablando de la terapia gestalt que es algo que no se refiere en lo absoluto a los principios de la gestalt originales que se derivaron originalmente de la articulación senso perceptual de las experiencias esa base fue fundamental no solamente para una gran cantidad de las terapias que hemos llamado cognitivas sino la adición de la atención plena y de otros procedimientos que estamos revisando acá precisamente para aplicar esos conocimientos esos pensamientos esas técnicas a la modificación de la modificación de todos los componentes de la disfunción psicológica que se hace se pone atención importante directa habíamos dicho completa por eso se dice esta atención atención plena al entorno sin juzgar con actitud de apertura de curiosidad y de aceptación esto es importante porque si se fijan lo que está haciendo es agregar componentes de naturaleza cognitiva a una experiencia muy senso perceptual esta atención absolutamente no dividida completamente dirigida a una sola cosa o a una sola experiencia o a una sola sensación facilita mucho la familiaridad tanto emocional como cognitiva y eventualmente el cambio conductual con esa experiencia con ese punto con ese pedazo de la realidad o con esa concepción de la realidad hay muchos ejemplos cuando estoy comiendo lo que estoy haciendo es ponerle atención a lo que estoy comiendo disfruto la textura del alimento el sabor la temperatura incluso puedo incluso puedo estar pensando en su valor nutritivo etcétera pero estoy comiendo atención plena a un punto a un aspecto concreto y esto puede ser cualquiera puede hacer listas interminables de cuáles pueden ser estos aspectos porque puede ser cualquier cosa en la vida aunque normalmente lo que hacemos es con conforme vamos adquiriendo la destreza de poner esta atención esa destreza va facilitando no solamente el hacerlo en otros aspectos sino va facilitando la reconceptualización de lo que nos pasa de lo que queremos de por qué estamos como estamos etcétera y esto poco a poco va permeando todas las actividades adicionales entre otras las actividades interpersonales el contexto es importante porque si se fijan es fundamental en cada uno de estos enfoques las estrategias contextuales tienen como innovación clínica la forma en que conciben la psicopatología como inflexibilidad cualquiera que haya tenido experiencia lo suficientemente prolongada y lo suficientemente bien analizada en el consultorio recordará incluso si revisa sus notas clínicas de que un componente un componente central del sufrimiento de la inmovilidad de la dificultad para encontrar soluciones de la dificultad para intentar cambios incluso interpersonales están relacionadas con esta inflexibilidad y entonces que ocurre se necesita como objeto clínico promover esta flexibilidad y hay varias formas de lograrlo el contexto en el contexto en el ambiente es parte fundamental porque porque denota un escenario social cultural es decir con sus componentes cognitivos sociales que incluyen normas y valores básicamente hay muchas más pero estas son las cinco que suelen ser que suelen tener una contribución más importante qué es lo que está pasando en la familia es decir cómo estamos dejando inflexibles cosas que pasan en la casa o estamos reaccionando de manera inflexible a experiencias que ocurren en la familia en otras relaciones sociales en las relaciones del trabajo en la escuela en otros escenarios aquí está también el trabajo e incluso en el tiempo libre en cómo usamos el tiempo libre y una de las aplicaciones fundamentales han sido precisamente estas dos si se fijan afecta a las dos una de las cuales ya vimos en detalle que es la activación conductual y la terapia integral de conductual en las parejas porque es importante el contexto porque es ante lo que está reaccionando la persona sea el contexto físico inmediato que tiene enfrente sea el contexto que está construyendo cognitivamente porque porque representan los lugares y los momentos en que se tienen las experiencias que por lo tanto pueden modificarse pueden ser correctivas y por lo tanto se aprenden nuevas formas de comprender y nuevas formas de abordar esos problemas por eso promueven la flexibilidad estas están reflejadas en la psicoterapia funcional analítica y en la terapia dialéctico conductual que le hacen énfasis precisamente a estas dimensiones y también tenemos el contexto relativo a la persona misma se refiere a las personas como individuos socio verbales que es una tradición filosófica muy vieja pero que vista en este nuevo contexto tiene una serie de contribuciones muy interesantes incorporan un pasado caracterizado por estrategias de afrontamiento lo que se analiza en el pasado del consultante es como ha aprendido a afrontar el infortunio afrontar el estrés afrontar dificultades afrontar retos que pueden ser muy pequeños pero pueden ser existencialmente muy definitorios cuando las aplican en su vida natural en su vida cotidiana por eso se usa esta frase también famosa de soy yo y mi circunstancia que es lo que se busca cambiar la relación de los síntomas con la forma en que los experimenta la persona ¿por qué? porque el ser humano está acostumbrado a sentir los síntomas como solo sufrimiento y si solo los coloca cognitivamente en esa dimensión de solo sufrimiento no va a haber forma de que ponga su atención en otras cosas o que interprete los síntomas de una manera tal que le faciliten esta aceptación de naturaleza contextual y la innovación es la inflexibilidad entonces psicológica y psicopatológica la inflexibilidad es entonces la causa principal de la psicopatología proponen estos enfoques se proponen para los transdiagnósticos cómo se afectan mutuamente problemas que parecen estar relacionados con diferentes variables y se pone un énfasis muy claro en el foco de atención y se proponen básicamente seis procesos que vamos a revisar muy brevemente la fusión cognitiva fusión de fusionar de fundir de pegar de juntar es decir juntamos cognitivamente cosas que no deberían estar funcionando juntas en la realidad esto surge cuando pensamos de manera literal me va mal fulano no me quiere tengo problemas de este tipo no voy a salir de esta etcétera y entonces cuando esos pensamientos se juntan se funden por eso se llama fusión generan más sufrimiento son los procesos cognitivo verbales que dominan la regulación conductual y que entonces la persona no puede disgregarlos no los puede y si no los puede ver cada uno en su contexto no va a poder analizar la contribución relativa de ese pensamiento de esa sensación de esa situación específica a lo que está sintiendo y entonces esta fusión es necesario modificarla por eso un procedimiento central es la defusión es decir despegarlos por así decirlo los pensamiento y empezar por decir esto que estás pensando no necesariamente se refleja en lo que está ocurriendo los tienes por así decir los fundidos fusionados pero los tienes fusionados en tu propia cognición y cuando son los pensamientos los que te hacen sufrir lo importante es que notes que son solo los pensamientos no necesariamente las condiciones reales que están pegadas a esos pensamientos o que interpretas como pegadas a esos pensamientos este segundo que también ya habíamos visto levemente la evitación experiencial es tendencia a escapar de eventos privados aversivos no quiero pensar porque me duele no quiero pensar porque me hace sentir mal no quiero recordar eso porque me hace sufrir emociones pensamientos recuerdos que restringen la flexibilidad y restringen la efectividad a la hora de buscar defusionarlos la aceptación es la propuesta central es la alternativa a la evitación porque porque permite experimentar el momento sin asignarle un valor emocional sin juzgarlo que es un punto como hemos visto central un tercer componente sobre ese sobre el que se trabaja es la pérdida de flexibilidad con el momento actual con lo que está pasándole a la persona actualmente es la consecuencia de fusionar de pegar de mantener pegados estos pensamientos estas sensaciones y el evitarlos o el evitar situaciones que lo generan ¿qué cosa es lo que se busca? se busca entrelazar el pasado y el futuro pero eso es lo que hace la persona y lo que se busca es desenchufar esa parte del pasado y el futuro de modo tal que se pueda concentrar y ver las consecuencias ver los argumentos ver las contribuciones en el momento presente a eso es a lo que ayuda la defusión y a eso es a lo que ayuda el reducir la evitación en el consultante y aquí está en verde hasta abajo precisamente que es lo que se busca una concentración sistemática cuidadosa duradera analítica en el momento presente el cuatro es un apego a sí mismo que es algo que el ser humano hace mucho es si yo soy esto voy a seguir siéndolo si soy así no se me va a quitar es decir identificamos con alguna etiqueta con alguna palabra con alguna frase con algún valor lo que hacemos y entonces muchas veces lo que está pasando es que al comprar por así decirlo o al asumir esa identidad específica la hace rígida y al hacer la rígida genera los problemas que hemos visto de evitación y de fusión el contexto socio verbal la interacción acerca de quién se es aunado a la fusión cognitiva yo soy exitoso yo soy un perdedor no sirvo para nada yo soy el mero mero todo el mundo tiene que hacer es decir estas identidades asumidas suelen generar también esa inflexibilidad porque porque no tienen una perspectiva a distancia no tienen una perspectiva de que me permita verme como si yo pudiera no ser esa persona y ver como eso me ayuda a conceptualizar otras cosas a resolver problemas o a mejorar mi interacción con las personas y entonces hay que modificarlo porque porque impide tener la idea de la trascendencia de sí mismo como ya compré solo una etiqueta como ya asumí solo un valor sobre mí mismo y no lo puedo modificar muy difícilmente voy a tener la oportunidad de aprender nuevas destrezas de aprender nuevas formas de sentir de aprender nuevas formas de pensar y mi problema se va a ir haciendo más crónico y entonces que se busca poner en perspectiva el momento en el momento en el momento en el que se está viviendo el momento en que se está viviendo compararlo quizá con respecto al pasado o compararlo con lo que puede ocurrir pero no asumir y no funcionar como que lo que pasó sigue ahí y como lo que puede pasar ya está pasando sino por eso es tan fundamental orientar la atención al momento al presente y el problema con los valores el ser humano normalmente tiene una serie de valores hay cosas que quiere hay cosas que concibe como fundamentales hay cosas que concibe como necesarias hay cosas que concibe como grandes desgracias como formas terribles de funcionar bueno pues esos son valores y funcionan para bien o para mal y cuando uno transgrede valores que ni están bien definidos poco claros uso la palabra uso la palabra inteligencia uso la palabra bondad uso la palabra que sea el valor que quiera pero no es una no es una definición clara quien vale al respecto de que quien es poderoso al respecto de que quien es débil al respecto de que y como no hay ese análisis se transgreden y si hay sufrimiento por transgredir valores pero que son valores que no están definidos o que no están delimitados qué pasa si esto ocurre muy frecuentemente se pospone a veces indefinidamente la adquisición de una flexibilidad que le permita al consultante modificar cualquiera de estas tres o cuatro dimensiones por eso lo que se busca es una conexión con valores pero una conexión especificada una conexión definida a qué te refieres cuando dices poder a qué te refieres cuando dices bondad a qué te refieres cuando dices yo soy el que sabe más etcétera y entonces al definir esos valores al ponerle límites le facilita al consultante el desarrollar esas nuevas destrezas a una cantidad de ellas de tipo cognitivo pero que eventualmente acaban reflejando en cambios de comportamiento la sexta es la inactividad la impulsividad o la evitación persistente este es un concepto muy interesante vean por qué cuando la persona está verdaderamente inactiva está congelada por el temor está congelada por su interpretación de lo que está pasando puede ser que simplemente continúe haciendo impulsivamente lo que ha venido impulsivamente lo que ha venido haciendo los últimos años si lo sigue haciendo impulsivamente entre otras cosas evitar las situaciones de manera persistente lo que va a hacer es reducir a casi cero la oportunidad de modificar nada de modificar ni concepciones ni conductas ni reacciones emocionales ni destrezas interpersonales y entonces una parte importante de la terapia consiste precisamente en orientar orientarse hacia modificar estas variables las consecuencias de evitar ciertas cosas por alguna de las dimensiones de inflexibilidad es que si lo hago me va a salir mal es que si lo hago me van a criticar es que si lo hago no me va a servir es que me van a juzgar por esto y qué cosa está haciendo aquí el consultante lo que está haciendo es rigidizar la parte cognitiva que debería ser necesario modificar para lograr nuevas destrezas de este tipo y más actividad menos impulsividad y menos evitación por eso se propone actuar conforme a valores con perspectiva de mí de lo que me está pasando de yo mismo en defusión en despegar este problema existencial que se siente como un muégano gigante que nos va a aplastar el despegar sus componentes para poder concebirlos de manera diferente analizar su contribución real a lo que está pasando modificar explorar las posibilidades de cambio etcétera y entonces está claro la inflexibilidad cognitiva muy probablemente es un componente central de una enorme cantidad de quejas psicológicas estén concebidas como dimensiones taxonómicas en un sistema clasificatorio o estén concebido o estén concebidas como una queja que nos trae el usuario el consultante el paciente al consultorio al hospital al centro comunitario etcétera por eso el lograr flexibilidad cognitiva es uno de los propósitos centrales de todos estos tipos de terapia aunque no todos hacen el mismo énfasis sobre la modificación de la inflexibilidad de la inflexibilidad pero todos acaban buscándola aunque no sea parte de lo de lo que específicamente están tomando como meta para el cambio clínico que se busca clarificar los valores porque porque esto le da significado le da dirección a lo que está pasando le da dirección a lo que está pasándole a la persona permite la motivación permite activarlo para que para empezar a hacer cosas fuera de esa cajita fuera de esa constricción cognitiva fuera de esas circunstancias que a veces están ahí pero la mayoría de las veces solo son imaginarias por eso es importante promover la flexibilidad cognitiva y aquí tenemos una especie de resumen una síntesis a la izquierda tenemos los procesos de inflexibilidad cognitiva y a la derecha tenemos los procesos alternos que normalmente ayudan más a la persona a resolver los problemas tenemos contra fusión cognitiva pues de fusión desagregarlos la habitación experiencial como la reducimos con aceptación la dominancia de conceptualizar el pasado y el futuro reemplazándolo por experimentar el presente y la atención plena es muy importante en esto apego hacia un sí mismo fusionado pues yo sigo siendo esto y no voy a dejar de hacerlo esa fusión lo que tiene es un produce precisamente esta rigidez que se busca en lograr una perspectiva de sí mismo pero en un contexto que sigue cambiando y la concepción de ese contexto le va a ir diciendo a la persona a través de la ayuda del terapeuta hacia dónde o cuáles son los principales objetos directos de lograr esa flexibilidad esa defusión falta de claridad en valores hay que definir los valores cuáles son sus límites cuando voy a considerar que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien que se me va a respetar que estoy logrando algo que no estoy logrando etcétera y finalmente reducir la habitación porque porque si no la reemplazamos con acción lo que va a ocurrir es que un cambio terapéutico que probablemente debería aparecer en dos meses va a acabar apareciendo en seis o siete años y prácticamente a estas alturas del siglo nadie tiene ese tiempo para lograr un cambio de esta naturaleza cuáles son las innovaciones clínicas de todos estos enfoques bueno son las son estos que estamos viendo promover la flexibilidad muy importante fíjense probablemente ya estaba en otros conceptos o en otros procedimientos terapéuticos anteriores pero aquí está descrita como un objetivo concreto de la terapia promover la flexibilidad modificar la flexibilidad modificar la función no eliminar las cosas modificar su función y el contexto de los síntomas no tanto cuántas veces me pasa sino cómo lo estoy percibiendo qué tanto me afecta y qué tanto interfiere con cosas que quiero hacer aceptación y compromiso por eso se denomina así el énfasis está en clarificar valores clarificar acciones y actuar gradualmente de una forma acorde con estos valores y estas acciones y promover la defusión esta desagregación para disminuir la evitación de eventos privados que acaban haciendo solamente sufrir a la persona y entonces tenemos si lo vemos conceptualmente tenemos este esquema muy sencillo que tenemos en las cuatro esquinas las dos azules de la derecha y las dos amarillentas de la izquierda tenemos la aceptación la atención plena el desapego autoreflexivo esta desagregación el compromiso con la activación y el revisar la orientación de valores en la vida y entonces qué tenemos del lado izquierdo tenemos la defusión cognitiva la aceptación del lado derecho tenemos los valores y el compromiso pero tenemos esta confluencia en medio donde la forma en que se le facilita al paciente esto es el contacto con el momento presente y el yo como contexto lo que me está pasando a mí pero en qué contexto y cómo es que a partir de esto voy a tratar de promover cambios cuáles son los retos de estas formas de conceptualizar el desarrollo de la psicopatología y conceptualizar las intervenciones clínicas las intervenciones para ayudar a los consultantes el problema y ya lo estamos viendo desafortunadamente es que se convierta en una moda una simple moda sin entender de dónde salieron cómo funcionan qué principios están inmersos en ellas y este es un problema serio porque entonces un personal de psicología formado a medias lo que va a hacer es solamente adoptar las técnicas y decir que son técnicas muy novedosas que ya las cosas viejas no funcionan y que estas son las buenas pero no va a tener ni la formación ni el contexto ni la preparación para hacerlo porque no va a saber qué buscar solamente va a estar aplicando las técnicas y entonces hay el riesgo de que se convierta en una moda sin la preparación y sin el entrenamiento clínico necesario eso ya nos está pasando se ha ido desarrollando no sabemos qué tanto pero una especie de fetichismo de las técnicas ah no pues yo como hago tercera ola yo hago estas cinco cosas o estas seis cosas y se convierte en una atención en las técnicas sin saber los principios que están atrás que son principios psicológicos investigados desde hace más de 100 años aquí está en detrimento de los principios principios filosóficos la concepción de la realidad que facilita el que estos procedimientos funcionen y los teóricos y los prácticos parecieran tan novedosas que se prestan a esnobismo esto nos está pasando y esto lo vemos en algunos colegas que deberían ponerle mucha mucha más atención a esto qué cosa es un snob vamos a recordarlo porque está ocurriendo es una persona que imita con afectación de una manera arrogante las maneras opiniones de aquellos a quienes considera distinguidos y entonces tenemos una moda ah pues no yo hago las cosas nuevas no los vegestorios y lo que estamos viendo es que ni las hacen con ni saben de dónde salen ni saben de dónde se convierten en compromisos o intervenciones clínicas y no tienen la formación para construir el escenario clínico completo que les permita aplicarlas de una manera eficaz que es lo que estamos buscando en qué consiste este esnobismo en psicología a pues como esta es la nueva moda yo hago de esto y el resto de atrás no existe que es más importante porque es un riesgo que va a ser muy rígido muy pequeño y naturalmente muy poco eficaz clínicamente su aplicación qué es que hay que hacer se requiere destacar su afinidad histórica filosófica metodológica etcétera con tradiciones filosóficas tanto orientales como occidentales hay veces que justamente estas personas arrogantes que yo digo a veces que lo que pasa es que no saben que no saben lo que no tienen idea es como hay componentes de las tradiciones occidentales muy similares a algunos componentes de las orientales y viceversa no tendrían por qué ser mundos 100% diferentes o 100% separados uno de los ejemplos que se ha visto es la ACT y la esquizofrenia bueno hasta ahora se han visto mejorías modestas solo adjuntas a la medicación hay una contradicción entre abandonar la etiqueta de enfermo y las convenciones del modelo médico que eran centralmente biologistas o que son centralmente biologistas porque porque se opone a solo reducir los síntomas estás enfermo porque oyes voces como si le hubiera caído una gripa que le hace percibir cosas hay mejores efectos en pacientes no medicados este es un hallazgo real de investigación clínica supone entrenar en terapia de aceptación y compromiso también a los cuidadores no se puede solo trabajar sobre el consultante quien acaba en la realidad clínica manteniendo los efectos a mediano y largo plazo de las mejorías clínicas adquiridas en consulta son las familias por eso hay que trabajar con las familias por lo menos con las personas que pasan más tiempo con el usuario con el consultante porque porque van a ser un grupo de factores que van a facilitar la permanencia de la mejoría y por cierto van a facilitar algo que se busca en psicoterapia que es transferir el control las razones de la mejoría a los a las situaciones naturales de la vida del consultante hay otras terapias que también usan el concepto de aceptación no nada más la ACT y por ejemplo una de las cosas que se empezaron a hacer desde hace dos décadas con estos pacientes fue ubicar las voces en un contexto biográfico en que están representando esto salía de que cuál es la relación entre el contenido de lo que dice la voz si es que tiene un contenido verbal y experiencias concretas que pueden estar surgiendo de esta disfunción crónica que suele surgir de los problemas de interacción familiar vieja y bueno sobre las olas no me refiero al vals me refiero sobre a estas olas son muy bienvenidas es importante a conocerlas conocerlas a fondo no conocer solamente la técnica ah pues voy a hacer estas seis cosas no hay que saber de dónde sale ese fenómeno de dónde sale esa iniciativa cuál es la explicación en principios psicológicos detrás de ellas y entonces hacen contribuciones muy importantes tanto a la explicación del desarrollo de la psicopatología como cuando están bien aplicadas cuando están bien fundamentadas al tratamiento efectivo de la psicopatología humana yo opino y en esto estoy de acuerdo con la gran mayoría de mis colegas que hay que incorporar este entrenamiento a la formación de los profesionales de la psicología pero hay que incorporarlo de una manera seria articulada completa que le permita al psicólogo en formación saber cuáles son los principios detrás de esto cuáles son las leyes naturales cuáles son las suposiciones centrales sin las cuales esto no funciona y naturalmente como esto eventualmente se va convirtiendo en decisiones clínicas que se van poniendo en marcha en el centro de salud en el hospital en el consultorio en el gabinete etcétera una de las frases que yo uso mucho es hay múltiples olas siempre va a haber olas pero el océano sigue ahí es decir el conocimiento de las leyes naturales que regulan el funcionamiento psicológico del ser humano y que hemos visto en otras conferencias aquí tenemos en azul vean ustedes en azul están los procedimientos terapéuticos derivados de leyes naturales de principios generales de mecanismos regulatorios naturales que afectan al funcionamiento humano y que han llevado a técnicas clínicas que son las de la derecha y que tienen exactamente los mismos fundamentos en principios regulatorios que muchos componentes de esta tercera ola de esta tercera forma o de las olas nuevas de transferir el conocimiento del funcionamiento psicológico a ayudar a las personas a resolver sus problemas aquí tenemos otras como siempre a la izquierda tenemos las leyes naturales los mecanismos o principios regulatorios naturales y a la derecha estamos en este caso con azul resaltando como tienen una confluencia muy clara muy muy clara funcional con varias de las propuestas de esta tercera ola y entonces lo importante es articular no podemos decir no sirve de nada lo que nos enseñó pongan ustedes quien quieran pavlov en 1904 y de ahí hasta ahora todo eso lo quito porque yo estoy en tercera ola ese es un error tremendo y lo vamos a ir viendo conforme se reciclen los pacientes es una cosa que nos decía un profesor se reciclan los pacientes son pacientes que nos vienen a ver cuando ya vieron a fulanito y a perenganito y a menganito y nos enteramos de la superficialidad y las algunas de las pues él decía barbaridades que ocurren en esas situaciones en síntesis las olas necesitan considerar primero principios mecanismos y leyes naturales que regulan el comportamiento de las cuales no hay muchas nuevas las que hay son formas específicas de tomarlas e incorporarlas al tratamiento psicoterapéutico que es algo valiosísimo y por eso yo digo hay que incorporar la formación en estas olas a todos los psicólogos en formación de una manera articulada la contribución de sistemas terapéuticos predecesores no es que dejen de funcionar es que ahora tenemos un componente adicional que no le habíamos agregado y constituyen un avance legítimo que requiere mayor articulación científica y mayor articulación filosófica esperamos que les haya gustado esta conferencia que tomen los principales elementos que hemos derivado de ella y que tengan la posibilidad de irlas incorporando a su práctica profesional a la formación de alumnos si es que hacen docencia y tenemos aquí en azul intenso en la parte de abajo una de las lecturas que de una manera más clara hace una síntesis de estos de estos puntos que hemos abordado el día de hoy el doctor pérez álvarez es un ilustre psicólogo español que publicó este artículo hace algunos años en en una revista que se edita precisamente en españa que ahora publica casi exclusivamente en inglés de modo que les agradezco muchísimo su atención y nos veríamos en la próxima de la serie de conferencias de la cátedra especial ese quiel a chávez muchas gracias y hasta la próxima el día de hoy Gracias.